Comparto con vosotros tres poemas del libro Latido de Cenizas, publicado en mayo del 2020. Golondrina. Llegará el frío, padre, y yo abandonaré la aldea antes de la segunda helada. En los campos flamearán carámbaros. Nuestra casa será una tumba. Los álamos desnudos, esqueletos bajo el cielo, implorando la luz. Ellos renacerán en marzo. Yo debo huir ahora. Invisibles los caminos, el trayecto será incierto. Anidaré en tierras fértiles. Tal vez no regresaré jamás. El reencuentro será la espera. Mis pupilas albergarán las flores del almendro, la higuera y los cerezas. En las nubes escribiré poemas para ti. Carcoma. Al final de este sendero una casa. En la guardilla una luciérnaga de la infancia. Desde la ventana la promesa. En la alcoba la soledad. Pende la enfermedad de la viga. Puebla en el solar desengaños que rezuman del cueco. El futuro será ceniza. Somos leño que se sueña pavesa. Utopía de brasa. Ollín que persigue el fulgor. Despojo. El tiempo erosiona los recuerdos. Me deja a merced del olvido. Y ya no eres nada. Tú te lo fuiste todo.